Incluso están dispuestos a venir a buscarnos. ¿En Facebook? Sí. ¿Quién? Unos colegas. ¿Y cómo van a venir a buscaros? En scooters. Ah, no. No, no, no. Claro que no. Lo que queráis, pero en scooter no. En esta ocasión estoy de acuerdo. En serio, papá, ya somos mayores. He dicho que no, ¿vale? ¿Vale? Y además no hay edad para morir en scooter. Ah, eso, la muerte. ¿Y sobre qué hora pensáis volver? Yo qué sé, lo que digáis. ¿A las doce? ¿A las doce? ¿En serio? A las doce. Las doce. Estás tonto, papá. Ya no somos unas niñas. Una y media máximo. Y os mando un taxi para volver. Genial. Y sin tonterías. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué se dice? Gracias, papayito. Muy bien. Papayito, anda que...